Ellos pasan de colegio en colegio en colegio y más rebeldes se vuelven. Exacto, o sea, no encuentra el colegio la solución y bueno, como dice, pues lo más práctico es decir sanciones o expulsiones. Y más bien lleva a tener en la sociedad más violencia y jóvenes con corta edad y bueno, metidos en pandillaje y dentro de esto pues genera dentro de la misma escuela más tensión y más ansiedad porque ya si un alumno se enteró que tal compañerito ya lo expulsaron, el siguiente va a querer ser candidato también porque uy, qué bien, no voy a venir al colegio. O sea, en vez de bajar las conductas inadecuadas, más bien sería generar más propensa a la conducta inadecuada de la violencia. Bueno, nos hemos informado ahora un poquito más de qué trata el bullying, pero por ahí las mamitas de repente se han quedado con un poquito de duda porque quieren saber algo más. ¿Dónde le pueden ubicar para que ellas puedan también desarrollar también algunos pequeños que ven que algún problemita tienen? Claro, claro. Este, mire, me podrían ubicar a mí justamente, tengo mi teléfono móvil, ¿no? El 991-827-373 y nos pueden también contactar dentro de lo que es dentro de la clínica Excel, ¿no? Que está justamente en Lima Norte, ya que para todo el público que nos está viendo hoy, nos puede llamar, contactar y podemos orientar y capacitar también a los maestros, escuelas, nidos, jardines, porque de ahí empieza también de la edad temprana, ¿no? Ahí los esperamos con mucha, a lo mejor, atención para todos ellos. Así es, entonces hemos tenido pues a la licenciada Erika Álvarez, así que sobre el tema de esto del día de no a la agresión, pues, y ver qué soluciones les podemos dar, porque no solamente es un tema de los niños, sino es un tema de educadores y de los padres también, que pongan su grito y su tiempo para darle solución a estos niños que por el momento a veces están desorientados y por culpa de no llevarlos ante un buen profesional, pues, lo único que tienden es a cambiar los de colegio, ¿no? Exactamente, y no es la manera más adecuada, ¿no? Así es, entonces llevamos pues como siempre, estamos con una llamada, ¿me dicen? Aló, buenos días. Aló, 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 hola, buenos días, doctora, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, señorita, doctora, yo quisiera consultar, porque mi hijo es un poco agresivo, no quiere, no cumple con sus, este, con sus tareas, y no, ¿cómo yo podría ayudar a veces? No entregan sus asignaciones, no copian en el colegio, ¿no? Entonces yo quisiera, ¿cómo poder ayudar? Incluso yo he dejado de trabajar para poder ayudar, doctora, yo, ¿cómo lo puedo ayudar, doctorcita? Sí. Tiene once años, mi hijito. Ah, justamente le quería preguntar, once años. Muy bien, mire este, señora, lo principal para poder ayudar a una edad, justamente entrando a la pubertad, ya está preparado para la adolescencia, lo principal es que usted pueda incentivar al niño en el hábito de estudio. Usted justamente está diciendo algo que pasa muy, muy hoy en día. Las madres están dejando de trabajar por dedicarse el tiempo, pero no hay que confundir con la sobreprotección, porque eso hace que más bien el niño crea en el hogar, que la mamá está pendiente de él y hace que hasta la mamá lo esté pendiente hasta en las tareas. Y yo creo que eso no sería lo más adecuado, ¿no? No le gusta leer. ¿Qué puedo hacer? No le gusta leer. ¿Qué tengo que hacer? Yo estar exigiendo que lea, pero no le gusta. Claro. Le gusta más ir al internet, a los juegos. Justamente, este, ese hábito ha sido a lo mejor adecuado por una falta del hábito de la lectura, de la comprensión lectora. A lo mejor usted lo puede motivar primero dándoles lecturas que a él sí lo motive. Tiene que usted investigar qué es lo que a él le agrada, qué le gusta. Luego le puede ir dando más ya temas de interés, no sé, social, luego un poco de interés más cultural. Tiene que empezar por donde le agrada al joven, ¿no? Porque así a lo mejor no le gusta leer, pero sí le agrada entender lo que a él solamente le puede interesar. Por ahí empieza. ¿Usted cree que, doctora, yo a veces le castigo, no? Pero no da salida. A veces hay un día que le he dado correazo, pero a veces se vuelve reverde. ¿Es bueno castigarlo? ¿Y en qué forma lo puedo yo castigarla? Claro. O sea, hoy en día ya no hablamos mucho del castigo, porque lo confundimos con un maltrato. Hoy en día se le domina más que nada una sanción. La sanción se hace con lo que más le agrada. Por ejemplo, usted me dijo que a él le agrada el internet, le gusta estar a lo mejor muchas horas en la computadora. Entonces sería una buena sanción ponerle entonces horas menos para esos entretenimientos que a él le agrade. Porque si usted le lleva un castigo, ya sea físico, ya sea un castigo psicológico, o usted le prohíbe a lo mejor no salir, lo va a convertir más bien más a él violento. Yo le recomiendo a usted que a lo mejor primero converse en table cuál van a ser las sanciones de hoy para adelante. Siempre tiene que ver un cambio positivo de la madre hacia el niño. No solamente de atacarlo y decirle que es lo que está haciendo es malo, sino enseñarle y poco a poco él va a poder entender. Ya, doctora. Muchísimas gracias, doctor Pita. Muchas gracias también a usted. Buenos días. Buenos días. Doctora, hemos visto un tema pues normalmente latente, es el tema de los chicos rebeldes. Exactamente. Los padres se preocupan mucho y muchos de ellos dejan de trabajar, ¿no? Licenciada, creo que el tiempo nos ha quedado corto como siempre. Les vamos a invitar a una próxima otra vez nuevamente del programa para nos informar un poquito más y poder tener algunas preguntas absueltas para el público que está viendo normalmente, pues, y suele estar en casa. Y como usted sabe, pues, a veces no a todos les gusta ventilar sus problemas, ¿no? Claro. Entonces, pero darle una buena orientación para estos padres que, como dijo la señora, pues, lo castiga y ella, en lo que lo pongo de más escuchado, pienso que les pega al niño y eso no es la manera de poder corregirlo, ¿no? Y como usted bien lo dijo, pues, es quitarle lo que más le gusta, ¿no? El internet, los juegos, ¿no? Creo que es la mejor forma de poder corregirlo. Una sanción, ¿no? Una sanción. Una sanción, la más adecuada. Gracias. Bueno, Licenciada, gracias por su visita. La estaremos invitando nuevamente a otro programa. Pues, nos vamos al corte comercial. Ok, ¿vamos al corte? Ya retornamos así. Aquí en familia. Ya retornamos. ¡Vamos al corte! ¡Vamos al corte!